Hola, en esta oportunidad te quiero mostrar un pequeño truco que es fácil y rápido para cómo convertir la pantalla del explorador de Windows negra para que eso te ayude a la vista porque tú sabes que después de mucho tiempo de trabajar con una pantalla blanca digamos que estás trabajando con archivos y ver todo este fondo blanco obviamente daña la vista te voy a enseñar cómo hacer para que el fondo aparezca negro y eso te ayude a que no se te dañe la vista y que no se te canse rápido lo único que tienes que hacer, te vienes al control panel lo puedes hacer de esta manera te vienes, aprietas este botón y te va a aparecer el panel, lo que le llaman el control panel te vas a personalización aquí, te vas a personalización y cuando entres te vas a la opción de colores le das un clic o dos clics dependiendo de cómo funcione tu computadora y te vas hasta el fondo y aquí te va a dar la opción dice escoja el modo ya predeterminado de tu aplicación entonces aquí dice claro entonces tú le das donde dice oscuro con sólo que hagas eso ya vuelves el fondo negro y cuando te vas a ver los archivos te das cuenta de que ya aparece en negro eso te va a ayudar mucho a tu vista para que no se te canse ok ese es el pequeño truco que te quería enseñar en mis próximos videos te voy a enseñar otros truquitos para que te facilite el trabajo con tu laptop ok eso es todo por ahora chao